Oración de la noche de hoy. Si lo deseas, cierra tus ojos. Toma aire profundamente. Ve a tu interior. Gracias Dios por el día que ha pasado. Esta noche me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida, tanto las grandes como las pequeñas. Gracias por tu amor incondicional, por tu guía y por estar siempre a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Te agradezco por la salud, por mi familia y amigos, por el techo y pan de cada día y por cada oportunidad que me das para crecer y aprender. Gracias por la paz y la esperanza que encuentro en ti cada día. Ayúdame a recordar siempre tus bendiciones, a vivir una vida que refleje tu amor y gratitud. Que mi corazón esté siempre lleno de agradecimiento y que mis acciones sean testimonio de tu bondad. Gracias por mi vida y trabajo. Gracias, buen Señor, porque me das las maravillosas dichas de reconocer tu presencia en los seres queridos que me rodean. Ilumina sus corazones para que sean sembradores del bien, mensajeros de la paz y guarden tu palabra en su memoria. Si caminas a mi lado, no temeré nada me faltará. Si tu santo espíritu envuelve mi corazón, tendré todo lo necesario para ser feliz. Eres el dueño de mi vida, Señor bendito. Te entrego mis metas, mis propósitos y objetivos para que los tomes en consideración y los pongas en marcha. Aparta de mi camino todo lo que no necesito y lo que no me hace bien. Quita de mi corazón todo sentimiento que no venga de ti. Limpia mis pecados con la preciosa sangre de Jesús para purificar mi alma. Perdona, Señor, mis momentos de debilidad, cuando la duda me atrapa y cuando siento que voy a desfallecer. Tú siempre tienes el control. Señor fiel, yo confío en tu santa providencia. Esperaré en ti, oh Dios, para que mis peticiones se cumplan en el momento que creas oportuno. Y si las cosas no salen como yo espero o tus respuestas tardan en llegar, dame la paciencia y la calma para no desesperar y siempre mantener mi fe en ti. Dios bendito, eres el mejor amigo que puedo tener y un padre amoroso que lo entrega todo, por sus hijos. Esta noche te pido que no me desampares y que me otorgues tu compañía por el resto de mi vida. Envuélveme en tu santo manto de tranquilidad y regálame sueños dulces. Dejo atrás las preocupaciones del día y permito que la calma reine en mi corazón. Respiro y suelto, sonrío, encuentro descanso profundo y verdadero en tu palabra, no sólo para mi cuerpo sino también para mi alma. Este descanso es una paz interior que proviene de vivir en armonía contigo. Amado Dios, de vivir con los principios enseñados por tu Hijo Jesús, con tu presencia me lleno de fuerza y alejo la tristeza de mi corazón. Muestra misericordia con las personas que se alejan de ti, con aquellas personas que atraviesan momentos de pena y angustia. Que tu amor infinito las envuelva y las permita descansar en tus brazos. Que encuentren consuelo en tu paz, Señor misericordioso. El mundo necesita de ti día a día, necesita de tu ejemplo. Acércame a ti, amado Padre, permíteme conocer y entender qué es lo que deseas para mi vida. Señor precioso, necesito que tomes el control de toda mi vida hoy. Siempre, porque sé que actuando sobre mí no tendré problemas en superar las adversidades que se me puedan colocar delante. Gracias Señor por tu inmenso amor en mi humilde vida, porque sé que mi oración es escuchada y que me concederás lo que a continuación te pido. Dame una noche llena de bienestar y dulces sueños. Realiza tu petición mentalmente. Dentro de ti, pídele a Dios todo lo que quiere para mañana. Hazlo con mucha fe. Mientras, nos vamos despidiendo. Que la paz de Dios te acompañe esta noche. Estimado hermano, hermana, en Cristo, que su amor te envuelva y te llene de serenidad. Confía en su cuidado y protección mientras descansas. Recuerda que bajo su manto no hay temor que te alcance. Buenas noches. Que Dios te bendiga. Otorgue un sueño reparador. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo. Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Mateo 11 28 29 Con las esperanzas puestas en estas palabras, Señor de los cielos, mis ojos solo necesitan cerrarse un poco y tu alma infundirá en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches. No hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato contigo. Porque hay confianza, porque me conoces, porque yo también te conozco. Sé que eres el Todopoderoso. Gracias por haberme permitido ver en este día cada uno de los logros que he alcanzado. Son logros importantes que me han hecho sentir en libertad y con tu fuerza y amor. Gracias por ponerme siempre en el mejor de los lugares, por rodearme de gente maravillosa que me quiere y se preocupa por mí. Ahora me siento mucho más libre y feliz. Gloria a ti, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Yo te digo a ti, Señor, tú eres mi dueño, mi único bien. Señor, tú eres mi alegría y mi herencia. Mi destino está en tus manos. Sigue derramando tus bendiciones sobre cada uno de nosotros para hacer tu voluntad. Actúa en nuestros corazones y haznos sentir que somos capaces y podemos alcanzar todas las metas que tenemos y que tú nos das. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te alabo y te glorifico. Te alabo y me postro ante ti clamando con alegría. En el desierto me encuentro muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas unos profundos sueños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios, nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un me gusta y compártela. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. de Dios, de Dios, de Dios, de Dios.